Tengo un trailer increíble, pensamos que no iba a llegar acá a Chile, pero llegó a Si Somos, obviamente. Esto se llama Django Unchained. Pero por supuesto, se estrena en Navidad en Estados Unidos. Es verdad, se estrena en Navidad, una película protagonizada por Jamie Foxx y ni más ni menos que Leonardo DiCaprio. Este es un casa de recompensas que se hace pasar por un esclavo. ¿Y saben cuál es el propósito? Para poder llegar a rescatar a su mujer que fue tomada. Exactamente, estamos hablando de una época donde aún digamos la guerra de secesión estaba por verse. Obviamente hay muchos esclavistas y este hombre mata a su mujer, secuestran a su hija y este hombre va a ser financiado para convertirse en el máximo héroe. Entonces un remake, este ya es el tercero que se hace, está variando con Franco Nero. Hay una versión japonesa y esto que está producido por Fuente Interantino, señor. Mira, ahí está. Toma. 17. Dirigida, por. Oye, y no es tan lejos, 17 de enero, viejo, la tenemos ya. Dirigida por Tarantino, producida. No, producida, dirigida, compadre, metió mano y todo, ahí hizo una media con un compadre. Tremendo lejos. Oye, Jamie Foxx es que ganó el Oscar, ¿se acuerdan por Ray, por Ray Charles? Sí, po. Vamos, maestro. Viejo, el mismo colado, tira. Oye, mira, y obviamente no podía faltar Somel Jackson, que es el muso, por decirlo así, de las películas de Tarantino. Toma. El actor de Bastardos sin Gloria. Exactamente, que ganó el Oscar. Que es tremendo actor. Exactamente. Viejo, obviamente, como todo película de Tarantino, podemos entender que aquí la mayoría de los actores actúan con la voz. Como metralleta, full diálogo y obviamente tampoco faltan balazos. O sea, entretención súper pólvora, viejo, a morir. Entonces, no puede ser mala. No, por cada disparo salen 300 balazos. Y va a ser bastante guata, lo mejor, viejo. Viejo, ¿cachai qué toma que tiene o no? Viejo, drama, comedia, full acción. Se parece un muso a Bastardo Sin Gloria. Sí, una curva que va obviamente del drama a la comedia y vuelve a drama a propósito. Ironía, todo. Viejo, genial. Oye, cuando muchos probablemente tratan de hacerle el kit a las películas del western, obviamente no puede dejar de tentarte con un producto de esta categoría. ¿Un tobogán de emociones podría ser? De todas maneras, un amarillo, obviamente, de testosterona, película, pobre con todo. Yendo el chain. No, dame el disco. Somos y nacisomos, el sábio del día de hoy.